Para ser la primera vez en aplicar este modelo por parte de la sección 22, aquí nosotros en el sector Juchitán, básicamente, las actividades han transcurrido en la vía de los hechos y como se ha planteado a través del sistema de la dinámica virtual. Hasta este momento nosotros no hemos tenido alguna situación muy crítica de parte de algún padre de familia, una madre de familia. Tampoco te voy a decir que haya estado exento de anomalías, sin embargo son anomalías mínimas que se han resuelto en el transcurrir de los días. El trabajo de los compañeros maestros, nosotros los evaluamos, muy bien, en el sentido de que ellos le dan clases virtualmente grupal.